¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. Sí, vamos a hablar de cómo estoy usando mis amplificadores y hoy vamos a hablar en este video en algo especial que son mis Torpedo Captor X, porque realmente es la magia de todo esto. Así que antes de empezar este video, amigos, no olviden que yo tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos, allí pueden aprender piano, voz, bajo, batería y muchos instrumentos más. Si quieren aprender en mi academia, aquí les voy a dejar un link abajo en la descripción para que vayan, ingresen y recuerden que su primera clase es totalmente gratuita, así que denle click, inscríbanse, dejen su correo que próximamente nos estaremos contactando con ustedes. Y también no olviden seguirme en todas mis redes sociales y bueno, ahora sí, empezamos con este video. Como les venía contando, amigos, estoy usando mis Captor X, que aquí ustedes los estarán viendo en pantalla. Primero les voy a decir cómo realmente los estoy usando o para qué sirven. Entonces, en este caso yo estoy usando amplificadores valvulares. Al lado izquierdo tenemos este Sur Vela, que es cabina cabezote, sí, cabina cabezote. Y aquí a la derecha tengo un Sur Hombre, que es en combo. Sin embargo, también se divide, digámoslo así, en su cabina y en la parte del preamp o, digámoslo así, su cabezote, digámoslo así. Solo que está en combo, en combo significa que está unido. Resulta que, pues obviamente estoy en un apartamento, es pequeño. No tengo cómo capturarlos con micrófonos, ¿verdad? Entonces lo que yo hago, ahí es donde entran los Torpedo Captor X. Los Torpedo Captor X básicamente son emuladores de cabina. O sea, estas cabinas, el Captor X me las emula. Entonces, en el caso de estos dos, estoy usando aquí el Vela, el cabezote de la parte del Hombre, el preamp. Y directamente, en la salida de ellos, voy directamente al Captor X. Y del Captor X voy a mi interfaz, que es en mi computador. Y ahí estoy capturando lo que es los preamps y emulando solamente la parte de las cabinas. Aquí yo puedo tener emulaciones de ellos, propias de ellos, que ellos tienen muchísimas emulaciones en sus programas, que ahorita les voy a mostrar cómo. Y también, esas emulaciones, aparte, también recibe IRs. Entonces, aquí también tengo IRs. En este caso, estoy usando los IRs de Tone Lab, que son los de Javier Serrano. Están tremendos y, bueno, aquí están. También, para poderlos ecualizar, los puedo ecualizar de muchas maneras. Aquí, en este momento, yo lo puedo ecualizar con mi celular. En este caso, en mi celular, tengo el Torpedo del Sur Vela. Entonces, aquí tengo lo que es el programa. Aquí estoy usando unos IRs. Y, bueno, yo aquí estoy, digamos, ecualizando este Torpedo de aquí. Ahora, en mi Torpedo del Sur Hombre, que es este, estoy usando mi iPad. En este caso, sirve como aplicación. Entonces, aquí yo puedo estar, obviamente, moviendo absolutamente todo del Sur Hombre. Sin embargo, para, obviamente, mostrarles toda esta configuración y todo lo que tiene el Torpedo, pues, les voy a hablar en este video y en lo que sigue. Listo, les voy a explicar la línea rápidamente de mi guitarra. Vamos a los pedales. De los pedales, rápidamente, vamos directamente a los amplis. En este caso, como voy a estéreo, hay dos salidas. Salida derecha y salida izquierda. A la izquierda está el Sur Vela. A la derecha está el Sur Hombre. Luego de ahí, de los preamps, vamos a los Torpedo Capture X. Y el Capture X, que es mi computador. Pues, básicamente, es eso. El Torpedo Capture X, que aquí ustedes lo pueden ver, los dos son exactamente el mismo. Adelante, tenemos como unas configuraciones, ¿cierto? Si se dan cuenta, tenemos lo que es el Out Level, que está aquí. Lo que es el Voicing. Aquí dice Space, que básicamente es como una especie de River que tiene. Aquí tiene un Switch, ¿cierto? Que dice High y Low. Luego dice los Presets, porque yo puedo guardar Presets. Y tiene una salida de audífonos. Los dos, como les digo, son exactamente lo mismo. Aquí yo, como les conté, puedo estar ecualizando los dos. Sin embargo, vamos a ir ecualizando desde el computador. Así que, para allá vamos. Listo, amigos. Aquí, básicamente, ya entré lo que es a la interfaz, que es lo que ustedes están viendo. Entonces, en este caso, se llama el Torpedo Capture X. Y esta parte es donde lo podemos editar. Estoy en la parte de IRs, porque realmente estoy usando los IRs. En este caso, estoy usando los IRs de Tone Lab, que son los de Javier Serrano. Los B30. En mi caso, son los que más me gustan. Sin embargo, aquí los tengo todos. Están los BT y están los Worship. Esos son los que yo tengo aquí. Entonces, en este caso, yo realmente uso los B30. Si ustedes se dan cuenta, es porque me aparecen dos. Resulta que el Capture X es estéreo y puedo doblar, puedo, digamos, en cada salida, L y R. En una puedo poner un IR, digamos, aquí puedo poner el BT y a la derecha puedo poner un B30. Usando solamente un preamp. O sea, es estéreo, es solo la parte de las cabinas. Puedo agarrar un preamp y en las cabinas puedo usar estéreo. Sin embargo, lo que yo hago es que, pues, tengo dos preamps diferentes para hacer ese full, full, full estéreo. Entonces, en este caso, pues, solo estoy usando, en este caso, el Survella. En este caso, el Survella con estos cierres suena de la siguiente manera. Aquí está solamente lo que es el preamp y el IR, que es el Capture X, estoy usando este IR. No hay absolutamente nada más. No tengo delay, no tengo reverb. Digamos, aquí en el Capture yo puedo poner una reverb. Si se dan cuenta, puedo subirle un poco. ¿Sí bien? Pero, pues, yo la tengo desactivada. Puedo tener aquí como un tipo de ecualización, cositas. Pero, en este caso, no tengo nada. La guitarra está sola. Pues, bueno, obviamente ya aquí empiezo, le puedo poner, poder añadir pedales. Entonces, tengo acá un Boost. Voy a ponerle una gotica delay, una gotica reverb. Y voy a ponerle un Drive, tal vez, un poquito bien arriba. Bien, aquí tengo lo que es, entonces, la guitarra. Vamos a ir a la parte donde dice Virtual Cabinet. Aquí, lo que hace Torpedo es que nos puede emular muchísimas, pero muchísimas cabinas. Yo le doy aquí a la derecha y aquí me va apareciendo el tipo de cabina. Obviamente, con el dibujo podemos medio apreciar cuál es cada una. En este caso, pues, digamos, esta es una tipo Orange. Hay tipo Fender. Hay tipo Box. Si se dan cuenta, hay muchas, muchas cabinas. Esta es la de Roland. Esta, no me acuerdo cómo se llama esa marca, pero esta es la menos conocida. Hay muchas cabinas, vean. Tipo Fender, tipo Box. Obviamente, ahí no le van a poner Box por temas de derechos y todo eso. Pero entonces, yo le puedo poner aquí y aquí me dice qué cabinas quiero. 1x12, 2x12, 4x10, 4x12 o mixeadas. Entonces, yo, digamos, quiero una 4x12. Por lo general, las 4x12 casi siempre son un poquito metaleras, llamémoslo así. Pero, pues, a mí me gustan mucho las 4x12 en este tipo de emulaciones. Pues, vamos a ver esta. A ver qué tal nos va. Recuerden que igual yo puedo aquí ecualizar y hacer una mano en cosas, pero quiero usarlas así sencillas. Ahora, otra cosa es que si se dan cuenta aquí abajo, me dice qué tipo de micrófono también quiero. Digamos, un dinámico 57. Tipo 57. Entonces, aquí yo lo puedo agarrar, correr, para la derecha, para la izquierda. Y la distancia, adelante, atrás. Entonces, digamos, bien pegadito. Sin como cambia el sonido. Dependiendo, aquí va cambiando un poco. Voy a colocar otro, tipo condensador. Voy a poner otro. Y así sucesivamente. Vamos a cambiar de cabina. Vamos a cambiar de cabina. Vamos a poner una 1x12, que son estas chiquitas. Vamos a poner una 1x12, que son estas chiquitas. Si se dan cuenta, tenemos muchas posibilidades de lo que hay aquí, unas 2x12. Aquí nos podemos quedar probando, realmente. Aquí también, obviamente, podemos... Aquí está, bueno, obviamente, lo que es el tema de la ecualización, las distancias, el ángulo, ¿cierto? Y vean que aquí dice front y aquí dice back. Esto significa que este es el micrófono de adelante, del frente. Y vamos a back y nos muestra el micrófono de atrás. Entonces dirán... ¿Cómo hacía el micrófono de atrás? Resulta que muchas veces en las grabaciones, muchas personas usaban, muchos productores usaban micrófonos atrás. Porque resulta que atrás, el amplio estaba como unos bajos y unas frecuencias que a los productores les gustaban. Entonces también ponían micrófonos atrás. Entonces, pues, obviamente, el Captor X nos ayuda con todo eso. Aquí en la parte derecha, obviamente, como les digo, tenemos una ecualización en todo sentido. Tenemos también una reverb. Voy a quitar la reverb que tengo aquí en mis pedales. Y voy a poner la reverb de aquí. Entonces también me da la opción de tener varios tipos de reverb de los lugares. La Spring. Obviamente yo le puedo subir, que tanta reverb quiera. Esta ya está, estudio B. Y obviamente, pues, yo la puedo aquí ecualizar y modificar. Realmente no la uso. Yo prefiero usar, por el momento, la reverb que yo ya tengo acá en mis pedales. Igual también se puede usar la de acá. Realmente no es que le haya cacharreado mucho. Realmente a mí me gusta conectar y tocar. Entonces, realmente, simplemente puse el IR para poder usar lo que son los amplificadores. Sin embargo, aquí está todo. Hay muchas opciones aquí que podemos hacer. Podemos guardar. Podemos tener preset directamente ahí. Entonces, en un preset, en el preset 1, yo puedo tener un IR. En el preset 2 tengo otro IR. En el preset 3 tengo otro IR. O sea, puedo hacer muchas, muchísimas cosas aquí. Luego, después a la derecha, aquí arriba, dice IR Loader. O sea, cargador de IRs. Entonces, ¿cómo los paso? Aquí dice IR Manager. Los pasamos. Aquí los buscamos. Miramos en dónde está la carpeta. Es algo muy, muy sencillo. Entonces, aquí, ya cuando los cargamos, lo mismo. Nos da una ecualización. Nos dice qué IR queremos. Si lo queremos usar estéreo. Si no. Y aquí lo que es la parte de la mezcla, volumen y todo el tema. O sea, es algo muy, muy sencillo todo lo que tenemos aquí. Luego, esta parte donde dice Cabinet Manager son todas las cabinas que pudiéramos descargar. Acá hay varios tipos de cabinas que podríamos descargar, que podríamos buscar, que podemos meterlas y todo lo demás. Aquí donde dice Preset Manager también es como el tipo de preset que nosotros querramos guardar. Entonces, digamos, aquí todo esto está libre. O sea, todo esto podemos guardar como preset que nos haya gustado. Entonces, digamos, vean que yo aquí en el preset 1 tengo un IR, en el preset 2 tengo otro IR, en el preset 3 tengo un IR. En el 4 tengo un Twin Tracker y en el 5 tengo un Twin Tracker rítmica. Que eso es algo que ya venía de fábrica de ellos. Entonces, yo aquí puedo guardar los presets que yo quiera. No sé, para tal canción grabé con estos amplis. Entonces, yo acá, o con estas cabinas. Yo aquí puedo poner canción tal, cabina tal. Entonces, ahí obviamente esto me ayuda muchísimo para saber en lo que estoy haciendo. Sin embargo, esto es lo que yo uso ahora. Voy a activar es el estéreo. ¿Cuál estéreo? Donde en un ampli, que es el sur vela suena a la izquierda y lo que es el hombre suena a la derecha. Entonces, aquí vamos. Entonces, listo. En este caso ya tengo el full estéreo. Ya tengo lo que es el sur hombre a la derecha. Y el vela a la izquierda. Entonces, en este caso, en este torpedo, estoy manejando solamente el vela. Sin embargo, el hombre va a tener exactamente lo mismo. El sur vela tiene estos IRs B30. El sur hombre simplemente va a tener los IRs WS, que son los Worship de Tone Lab de Javier Serrano. Entonces, en este caso, esto es lo que yo estoy usando. No tengo absolutamente nada más. Los preamps. Y, pues bueno, lo que ya son ecualizaciones de mis amplificadores. Como tal, aquí en el torpedo solamente estoy usando los IRs. Entonces, esto es lo que yo estoy usando para grabar ahorita. Este es el sonido de... Voy a hacer sonar solamente los amplis. Ningún tipo de efecto o nada. Luego voy a poner aquí lo que es un poquito de delay, un poquito de reverb. Ya. Aquí puedo poner un... Acá hay un efecto que me ayuda a hacer como un pequeño lag. En los dos amplis voy a poner un boost al principio. Y voy a poner una distorsión. Acá. Ahora, bueno. Luego voy a poner un efecto. Y voy a poner en un peligro. Cómo lo que hago. Cómo lo que hago. Cómo lo que hago. Y voy a poner esto. Cómo lo que hago. ¡Gracias! Vamos a usar lo que es ahora un overdrive. En este caso tengo un tipo 808, listo y en este caso voy a usar lo que son unos ambientes que es algo obviamente que también uso, sería algo así. ¡Gracias! ¡Gracias! Y también tengo como algunos chorus, en este caso. Otra de las cosas que yo uso son los delays paneados, que son estos. Si ven que suenan uno a la izquierda y uno a la derecha. ¡Gracias! 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 Y bueno, este es el Torpedo Captor X. ¡Listo amigos! No siendo más, muchas gracias por ver este video. Recuerden que todo esto, pues bueno, es mi equipo de trabajo con el cual yo grabo para varios artistas. Realmente porque este es mi equipo de grabar. Realmente yo con esto como tal no salgo a tocar en vivo como tal, sino más que todo para grabar. Pero uff, es tremendo. Entonces bueno, muchas gracias por ver este video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Si quieren saber más del Torpedo Captor X, abajo en la descripción les voy a dejar absolutamente toda la información. Para que ustedes vayan, lo puedan adquirir, lo puedan mirar, comprar, si en sus países está. Y bueno, ahí estamos amigos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Recuerden que en todo estos efectos hay mucho que aprender. Dios los bendiga y chao. No le obstrupo. No le obstrupo. Nos vemos en un próximo video. No le obstrupo aquí.